Pan, lo que puedes hacer es lo más sencillo, lo más sencillo es cómpralos en LocalBitcoin porque se los compras a un particular y cómpralos de poco a poco y así te los mandas directamente a tu Trezor y ya está y sin problema y si no lo que puedes hacer es comprar Monero y venderlo por Bitcoin y volverlo a meter y luego también hay carteras de Bitcoin que te los limpian como por ejemplo la Samurai, puedes coger, crearte una cartera Samurai, lo llevas a la Samurai y de la Samurai te lo envías al Trezor y ahí ningún sucio gobierno podrá saber qué estás haciendo con tu dinero que legítimamente, espero, te lo ganaste y no tiene por qué saberlo si yo tengo un día malo cada tres meses, eso se puede explotar, soy el único día malo es cuando me dan las notas pero digo un día malo en el que no sabes por qué pero te levantas así como girado y de verdad pasa a cualquiera, yo creo que a cualquiera a lo mejor ya siempre sale uno diciendo no a mí no me ha pasado nunca pues le diré tío qué suerte, a mí sí me ha pasado y sé que me pasará pero la cuestión es que para cuando me pase yo ya estoy preparado yo cojo, abro una pantallita que tengo aquí, veo una serie de cosas que he hecho este año muy muy importantes para mí y pienso joder pues tan mal tan mal no lo estaré haciendo cuando he hecho estas cosas, ¿sabes? es importante, yo por eso digo que hay que celebrar además sobre todo con uno mismo creo que es muy importante tener ese mindset de celebrar contigo mismo las victorias no estar ahí, ya sabéis, lo hemos comentado muchas veces con esa falsa humildad la humildad es cuando vienen maldadas ser lo suficientemente valiente y humilde para reconocer que no estás dando el máximo, que te estás saltando algo pero cuando ganas hay que celebrarlo, claro que sí y hay que alimentar de manera sana el ego o sea decir oye que todo esto lo he hecho yo, ¿sabes? y me lo he ganado porque si no, menudo juego, ¿no? más terrible o sea, te pasas sufriendo el 95% del tiempo y si ni siquiera el 5% que quieres disfrutar y chulear pues Shelby, estoy bebiendo un Monster Rehab pues mira Poeta Libertario, me encantaría que eso ocurriese pero no, no estoy muy seguro de si va a ocurrir me llamo como tú quieras, eso es así tú una marca, o sea, hace mucho tiempo que se traspasó el valor objetivo de las cosas por lo que cuesta su fabricación tú lo que compras es un concepto tú lo que compras es el marketing que hay detrás lo que compras es algo que cuadra con tus valores a Racks la gente lo compra no porque la camiseta sea de mucha calidad que lo es, os lo aseguro tratamos, yo de hecho mira, siempre utilizo esta frase con los proveedores para otras cosas a lo mejor no pero en Racks quiero que sea lo premium, siempre ya yo veré luego qué margen tengo que hacer y si lo tengo que poner más caro o más tal pero bueno, ese no es el caso en realidad tú por lo que lo compras es porque los valores, el diseño hay cosas que encajan con tu modelo mental de cómo es la vida o de las cosas que te gustan pero la camiseta es una camiseta las zapatillas son unas zapatillas las zapatillas que Nike te vende a 200 euros no son muy muy diferentes de las que te vende a 60 te lo digo yo que es que he estado hasta en las fábricas en las que hacen eso en el otro lado del mundo claro pero es que son las Jordan 1 es que esas empresas tienen que tener mucho margen porque lo que hacen es único una persona muy ansiosa puede dirigir una empresa si tiene mucho talento creo que alguien ansioso tiene que aprender a controlar esa ansiedad no me parece un buen skill para dirigir una empresa date cuenta que una empresa básicamente se fundamenta en dos cosas una, problemas dos, resolución de esos problemas eso es una empresa una empresa se encarga de obtener problemas y resolverlos si lo hace bien gana dinero si no, no todas las empresas se enfrentan a muchísimos problemas problemas de equipo problemas de producción problemas de caja problemas de estrategia problemas de marketing 20.000 cosas entonces yo pienso que si eres alguien muy ansioso y no has aprendido a controlar esa ansiedad te vas a estresar muchísimo pero mucho, mucho, mucho yo por ejemplo eso es una cosa que veo ese bote es de Podemos dice Yogi Carlos me pasa que me preocupo demasiado por muchas cosas que en teoría no tienen importancia pero yo me rayo y le doy demasiadas vueltas me come por dentro y al final nunca hago nada ¿cómo lo cambiarías? ¿cómo que al final nunca haces nada? coño lo suyo de rayarse es que hicieras muchas cosas hombre mi jevisen y Víctor también si Víctor es un cacho de pan eh ses eh lo que te voy a decir es como muchas cosas de las que yo digo aquí ¿no? que es como lo de mira sé que suena muy manido y tal pero es que luego la gente no comprende el trasfondo ese es el problema lo que te voy a decir es si te rayas mucho tío simplemente tienes que dejarte de rayar y ahora me dirás joder macho te has coronado con esa frase no no pero es que lo digo en serio es como cuando digo lo de si es muy sencillo hay que comprar barato y vender caro eh empezar se empieza empezando es que es que ahí es donde está la cosa o sea no tienes a ver como lo explico no tienes que convertirte de la noche a la mañana en la persona más despreocupada del mundo no la gente normalmente intenta hacer cambios radicales y los cambios radicales no sirven para nada tú tienes que empezar a convertirte en la persona el tipo de persona que no se raya excesivamente por cosas y hay una gran diferencia entre hacer un cambio radical y en querer cambiarte en querer cambiarte tu personalidad jejeje bueno a ver tú no estudies psicología ningún no toméis esto como consejos médicos de ningún tipo es mi percepción nada más y puede que esté equivocado eh nada Dios me salve ¿no? de pensar que yo tengo la verdad universal lo que quiero decir es que es poco a poco o sea por ejemplo mira es cuéntame cuéntame con esas últimas cinco cosas con las que te has rayado muchísimo ¿vale? anonimizalas si quieres algunas pero cuéntamelas cuéntamelas dime esas últimas cinco cosas con las que te has rayado mucho mucho y como tú decías al final no has hecho nada ¿vale? es que además no entiendo muy bien lo de o sea te rayas te pones a pensar mucho en las cosas pero luego no te echas no das el paso ¿no? para iniciarlas o algo así te doy dos a ver la primera no no estoy nunca seguro de si me he juntado con un buen compañero para hacer un trabajo por ejemplo la segunda esta tarde me he dado cuenta que para ir que para mañana me he dado cuenta que para mañana ir a una reunión con unos colegas no puedo ir en bus y aunque al final me llevo un amigo en coche hasta que no me lo ha dicho estaba con ansiedad vale es que eso es totalmente normal ¿sabes? a mí también me pasa eso cuando de repente algo algo se desbarata hasta que no encuentras la solución tienes esa sensación ¿sabes? de mierda 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 o sea ¿a qué voy a hacer? pero lo que tienes que asumir es que eso es normal es más eso es tu yo interior diciéndote Sesc busca una puta solución hasta que no encuentres la solución te voy a estar jodiendo ¿sabes? eso es la ansiedad la ansiedad es ¿por qué la ansiedad se va cuando el problema está resuelto? porque ya no tiene sentido estar ansiosos como ¿por qué voy a estar ansioso? si ya se ha desvanecido el problema entonces básicamente utiliza la ansiedad para resolver antes el problema ¿qué piensas? sí, sí sí que lo conozco lo conozco y os diré algo sobre Carlos Muñoz me parece de la gente que hace contenido en YouTube de empresa más interesante ¿y sabéis por qué? porque yo yo he hablado con inversores con fondos con gente que o sea he trabajado en el día a día con gente que maneja empresas bastante tochas y por como él habla y las cosas que dice y muchos detalles yo estoy 100% seguro que Carlos Muñoz es una persona que ha llevado equipos grandes de personas hay alguna cosa de contenido que que no me ha gustado pero muy residual por ejemplo cuando ese que está en el metro como intentando vender un está intentando vender un un boli o no sé qué historia ese vídeo me pareció nefasto pero los vídeos en los que habla de joder habla de cosas súper interesantes y eso no es fácil encontrarte gente hablando de esas cosas cómo se maneja un equipo cómo tienes que contratar cómo tienes que ascender a según qué personas dentro de una organización eso qué carrera crees que te prepara más para el mundo de los negocios ninguna emprender pero hombre hay carreras que me gustan por ejemplo en un ADE un comercio te van a enseñar mucha terminología interesante te van a enseñar a hacer un balance una cuenta de resultados un montón de cosas pues no hueso no he sido gigolo nunca pero quieren que lo sea porque quieren que me haga un onlyfans así que igual acabo explorando ese nicho un poco chico es